Dile que bailando te conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver, cuéntale, cuéntale que beso mejor que es, cuéntale, dile que esta noche tu me vas a ver, cuéntale, cuéntale que te quedas. Dile que te conocí, cuéntale, 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 Habla el oído como ya el no O que mía el del fuego de la pasión Ya no le mientas más y ambiste tu error Y si por mí no pidas perdón digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu señora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote